That's one small step for man, one giant leap for mankind La luna y el sol, la luna y el sol, son ilusión La luna y el sol, la luna y el sol, la luna y el sol, son ilusión La luna y el sol, giant leap for mankind Viajo a Marte y de por ahí me los llevo en mi mente, mi amor Luna y el sol, luna y el sol, luna y el sol, son ilusión Yo te amaré y te diré, sube a la nube del amor Yo te amaré y te diré, sube a la nube del amor Yo te amaré y te diré, sube a la nube del amor La luna y el sol, la luna y el sol, son ilusión La luna y el sol, la luna y el sol, son ilusión La luna y el sol, en tu corazón Pero tu alma es mi vida Luna y sol, luna y sol Pero tu amor, ya creció, dentro de mi interior Luna y el sol, luna y el sol, de mi gran inmenso corazón La luna y el sol, la luna y el sol, son ilusión